Rafael Campos Navarro Nació un 13 de mayo, de 1936 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Desde muy joven viajó a Estados Unidos junto a su familia, ya que era hijo de un diplomático dominicano. Estando en Nueva York, asistió a la Escuela de Artes Escénicas y consiguió varios papeles en varias obras. Tiempo después su familia se mudó a California donde quedó fascinado con el mundo de Hollywood y empezó a asistir a audiciones para varias películas. Su gran oportunidad se presentó en 1955, a los 19 años cuando consiguió un papel en la película Blackboard Humble, Semilla de Maldad, junto a Glenford, Vic Morro y Sidney Potier donde interpretó a uno de varios estudiantes fuera de control en una escuela, la secundaria que desafían a su nuevo profesor. Tres años después, logra un importante papel en la película The Light in the Forest donde personificó a un joven indígena llamado Hal Farrow, Media Flecha, que según los críticos es una de sus mejores interpretaciones al inicio de su carrera. A los 25 años se casó con la reina del blues, Gina Washington, 11 años mayor que él y se convirtió en su sexto marido. Pero la relación solo duró un año, ya que la señora Washington cambiaba de maridos como de ropa y era famosa por ello. Tiempo después se volvió a casar, esta vez con la modelo Sally Boyd con la que tuvo dos hijas y tiempo después se divorció. Rafael Campos siguió trabajando tanto cine como en televisión en papeles secundarios, pero siempre estuvo activo, logrando una sólida carrera de 30 años como actor. Intervino en innumerables películas y trabajó con grandes actores en esa época consagrados y famosos como James Caan, Marlon Brando, Sal Mineo, John Carradine, James Gardner, Faye Dunava y muchos más. Uno de sus últimos trabajos fue en la serie de ciencia ficción B, y en el cine con la película Fiverr Pitch junto a Ryan o Apostro Fenel. Su última película acreditada fue The Return of Josie Walles de 1986, donde interpretó a Chato. En 1984 se le diagnosticó un cáncer de estómago y entró al hospital en diciembre pero murió el 9 de julio, de 1985 a los 49 años en Los Ángeles, California. Rafael Campos Navarro será recordado por ser uno de los primeros dominicanos que logró llegar a ser un actor consolidado en Hollywood y que comenzó su larga carrera apenas cuatro años después de morir la reina del tecnicolor, la también dominicana María Montez que fue la primera.